Más ciudad y más cultura, en este caso, este sábado, vamos a poder disfrutar a las 8 de la tarde en el Teatro Auditorio Adolfo Masillac de una de las grandes obras del repertorio del siglo de oro español. Entre bobos anda el juego de Rojas Torrilla, que va a ser escenificado por noviembre, compañía de teatro. Su director es Eduardo Vasco y está ya al otro lado del teléfono. Eduardo Vasco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Cómo presentaría esta obra a todos aquellos que lo estén escuchando y que estén pensando en un plan para el sábado? Bueno, es una de las grandes comedias del siglo de oro. Yo creo que es una comedia más infalible, de la que toda la seguridad, cuando acude a verla, que mantiene solamente 400 años. Estamos perdiendo un poco la conexión con Eduardo Vasco. No sé si le podemos escuchar un poquito mejor. Estamos perdiendo un poco la conexión, Eduardo. Hemos perdido un poco el sonido. No sé si hay algún lugar en el que tenga un poquito mejor cobertura para hablarnos de esta... Bueno, es que voy en un tren, o sea que es complicado. Ah, entonces es complicado. Entonces es complicado que pueda buscar mejor cobertura. Cruzaremos los dedos y pediremos que las vías vayan por el transcurso de buena cobertura. Como decimos, una de las grandes obras del siglo de oro español, ¿no? Que además es referente de la comedia de figurón, un género que me gustaría que explicara. Bueno, es un género que circula alrededor de un personaje que es el figurón, que tiene grandes defectos. Entre ellos, bueno, tiene la ventaja de ser millonario, pero el gran defecto es pensar que con el dinero todo se arregla y todo se impone. Y esa es un poco la gran crítica de la obra y, bueno, todos los personajes intentan evitar la santa voluntad de este señor y, bueno, pues de ahí nace un poco el enredo y el gran divertimiento que es esta función. Porque, como hemos perdido antes un poco la conexión, no sé si antes has explicado el argumento de esta obra. No, 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 lo he explicado. Pues ahora es el momento de hacerlo. Sí, es un hombre que, bueno, pues con su dinero lo que quiere es conquistar a una mujer o llevarse a una mujer, casi comprarse a una mujer. Y, bueno, pero la mujer tiene otros planes y, afortunadamente, con su ingenio y la ayuda de los criados, pues se ven adelante y consiguen burlar este matrimonio pactado y conseguir que triunfe el verdadero amor, ¿no? Por este ser tan ridículo y estrafalario. A través de la comedia, del enredo, bueno, se habla de un drama social, ¿no? ¿Cómo era esa situación de las mujeres? Sí, pero, bueno, Rojas Zorilla lo reconduce todo hacia la comedia y hacia la comedia casi de entreves, ¿no? Es un autor muy pegado a lo que podríamos decir el barrio bajo, ¿no? La baja estopa de aquellos tiempos y, bueno, pues nos cuenta la historia de una manera muy canalla, ¿no? Yo siempre me quedo embelesada en que textos que tienen tantísimos años, bueno, pues se puedan seguir llevando. Y es que, además, este entre bobos anda el juego pocas veces se ha bajado de las tablas. Es una de las más constantes, ¿no?, de las obras de nuestro teatro. Es verdad, eso dice mucho de la comedia, dice mucho del autor también, pero también un poco del gusto del público. Porque, bueno, pues podemos ver comedias ahora incluso en series que se hacen ahora mismo que están muy basadas en el humor que inventó esta gente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues ese sello seguimos manteniéndolo. La verdad es que se disfruta mucho. Bueno, Eduardo Vasco, vamos a decir que ha sido director de la Compañía Nacional de Teatro Clásico entre los años 2004-2011. Cuenta con un largo número de menciones y de premios importantísimos y está al frente de este noviembre Compañía de Teatro. Que me gustaría que definiésemos porque ha dicho que algunas de las muestras, maneras teatrales de esta compañía son, por ejemplo, el actor y la palabra. Pero vamos a definir aún más esta compañía de noviembre. Bueno, nos basamos un poco también en lo que la filosofía del trabajo de sí. Es decir, lo más importante es la comedia, lo más importante es la palabra, el trabajo del actor y lo demás, pues puede ser superfluo, ¿no? Todo lo que sería la música, los decorados, todo lo demás está para servir a ese arte, al arte del actor y al arte de la palabra. Entre vos vamos anda el juego. Será mañana cuando a las 8 de la tarde podremos disfrutar el Teatro Adolfo Marcillas de San Sebastián de los Reyes. ¿Con quién sobre las tablas? Preséntenos al reparto. Bueno, Arturo Queregeta, que es uno de los grandes actores de verso de este país, Paco Rojas, José Ramón Iglesias, bueno, son nueve actores dando vida a esta comedia y la verdad es que son gente muy formada, que ha pasado por la Compañía Nacional de Teatro Clásico también por un montón de series y, en fin, tienen unos largos currículum y, bueno, nos van a hacer disfrutar de lo lindo mañana, sin duda, ahora. Bueno, pues ya nos queda simplemente una invitación a todos aquellos que estén al otro lado de la radio, ¿por qué no perderse una opción teatral y cultural como la de Entre Bobos anda el juego? Porque es una comedia, porque se va a representar delante de ellos, porque lleva sin fallar 400 años, sería muy raro que fallase en una ocasión como esta y, vamos, ya, es una gira por toda España realmente muy aprovechada. Bueno, no nos ha fallado finalmente la conexión, eso también está bien decirlo, así que no vamos a atentar más a la suerte, le vamos a dar las gracias a Eduardo Vasco, director de la Compañía, por habernos servido de anfitrión y mañana, ya saben, a las 8 de la tarde, en el Teatro Adolfo Marsillac de Sanse, Entre Bobos anda el juego de Rojas Zorrilla, con la Compañía de Teatro Noviembre. Muchísimas gracias, Eduardo. A vosotros. Un saludo, buen viaje. Adiós.